¡Suscríbete al canal! Inútil fue, quise intentar ser infiel y olvidarte de tanto sufrir y casi llego hasta odiarte y ya lo ves, me equivoqué Por más que quise, no logré sustituirte y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento, te amo la distancia y el tiempo, te amo la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie de amarte Uh, te amo Uh, te amo Quise escaparme de ti para siempre, inútilmente busqué en otra gente aquel amor Qué gran error Por más que quise, no logré sustituirte y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento, te amo la distancia y el tiempo, te amo la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte, te amo como nadie de amarte Vivir sin ti mi amor, te amo como nadie de amarte, te amo como nadie de amarte, te amo como nadie de amarte Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno, sin tu cariño yo te juro que me enfermo Y duele, duele, el que te vayas y por siempre tú quedes Y duele, duele Oye te pido corazón que conmigo tú te quedes Duele, duele En las opciones del amor soy quien más te conviene Duele, duele Dígame a perre yo este amor aunque sé que no me quieres Y otra vez Paco Cortés ¡Déjame tú! Te espero, te espero Ahora dime vida mía cuáles son tus reglas del amor Te espero, te espero Porque no hay nadie en este mundo que te quiera tanto como yo Te espero, te espero Y te juro mamacita que yo por ti estoy que muero Te espero, te espero Sigo tus besos y caricias yo por ti te desespero Te espero, te espero Bueno señores y señores Una vez más el ciclo de la salsa Estás brincando Te espero, te espero, te espero Ah ¡Gracias!